Una pausa en el Centro de Salud. Mi inquietud por entender a los y las adolescentes hace que en estos días mire todo tratando de comprender un poco más cómo nos relacionamos con ellos. Ahí estaba cuando me atrapó una conversación. Mamá, ¿qué son los derechos del niño? Es un documento que dice que a los chicos hay que escucharlos. ¿Y hay que darles todos los gustos? En mi época no era así. Los padres eran los padres y los chicos eran los chicos. Bueno, mamá, hay que hacerse la idea de que muchas cosas han cambiado desde que vos eras chica hasta ahora. Sí, los chicos antes hacían caso. Una cosa es el respeto y los límites. Y otra cosa es escucharlos y tomar en cuenta lo que dicen. Así empiezan, cuestionando todo. Y así también llegan a la adolescencia. Ahí te quiero ver. Mami, ¿a dónde dijo la abuela que iba a llegar yo? Ay, Tati, me haces reír. ¿Por qué, ma? Lo que la abuela quiso decir es que vas a llegar a la adolescencia. ¿Qué cuántas es más grande? ¿Tiene miedo de qué? Si te hago mucho caso ahora, después te vas a portar mal. No entiendo. ¿Y por qué la abuela piensa eso? La verdad, no sé. ¿Vos te vas a portar mal porque yo te hable y te escuche? Y... no sé. A ver, mirame a los ojos. ¿En serio me decís? Es chiste, ma. ¿Por qué yo me portaría mal? En ese momento llamaron a la abuela porque ya había llegado el momento de su turno. ¿Todos entendemos lo mismo al hablar de niñez y adolescencia? Entender a las adolescencias es comprender que deben acceder a una autonomía progresiva. ¿Qué es la autonomía progresiva? Son las aptitudes que los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo durante su crecimiento para tomar decisiones libres y responsables. A mayor edad, madurez y oportunidades de participar, mayor autonomía y participación en la toma de decisiones. Los equipos de salud deben garantizar que los y las adolescentes, con todas sus diferencias, puedan ejercer plenamente sus derechos. ¿Por qué dice eso la abuela? ¿Lo dice en serio? Es que la abuela vivió distinto. Se tuvo que cuidar sola. Tuvo muchos hermanos que tenían que cuidar, además de cocinar. Y no tenía tiempo para jugar. Le enseñaron, a veces de mal modo, que obedecer a los grandes siempre era lo más importante. No puede ser. ¿Cómo va a ser lo más importante no hacer nunca lo que una quiere? Bueno, pero antes era así. Ahora también puede pasar. Pero ya sabemos que los chicos tienen que ser escuchados. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño? Es un tratado internacional que afirma que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos y que requieren protección especial. Se sustentan cuatro principios fundamentales. El interés superior del niño. La no discriminación. El derecho a ser escuchado, ya que los Estados tengan en cuenta sus opiniones para tomar decisiones. El derecho a la vida. Supervivencia y desarrollo. La Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño en la Constitución y luego lo sancionó en su propia legislación. La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuáles son los principios de la Ley 26.061? Principio de igualdad y no discriminación. Principio de efectividad. Se refiere a la obligatoriedad de los organismos del Estado de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la ley. Deber de los agentes públicos de escuchar y tener en cuenta las opiniones de niñas, niños y adolescentes. Deber de los funcionarios públicos de recibir y tramitar las denuncias. No cumplir con este deber se considera un grave incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Cómo se conforma el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Está conformado por todos los organismos que diseñan, ejecutan y supervisan las políticas públicas destinadas a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que tienen como objetivo asegurar el efectivo goce de sus derechos y garantías. Má, ¿qué querés, mi reinita? Cuando sea grande, ¿puedo ser jugadora de fútbol como Messi? Mmm, pero vos no tenés miedo de golpearte o que te golpeen. Igual, a mí, me gusta jugar al fútbol. Hablemos de género. La perspectiva de género se basa en muchos años de estudios que demostraron que ser varón y ser mujer es resultado de construcciones sociales que se van constituyendo como estereotipos. El género se encuentra en el centro de un sistema de poder que organiza las relaciones entre varones y mujeres de manera jerárquica y desigual. La asignación de género se refiere a las expectativas sociales para mujeres y para varones. A partir del sexo observado, la familia, la escuela, los clubes, las colonias de vacaciones y los servicios de salud esperan ciertos comportamientos, sexualidades y roles femeninos o masculinos en función de su sexo. Al rigidizar las formas de vincularse y de vivir, los estereotipos generan sufrimientos para muchas personas. Para garantizar a los y las adolescentes el derecho a una salud integral, debemos familiarizarnos con el marco de derecho y enfoque de género. ¿Qué es la corresponsabilidad? La obligación compartida de trabajar de manera articulada entre todos los organismos para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implica un profundo compromiso ético y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en el proceso de acceso a su autonomía progresiva. Los equipos de salud, como parte del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, debemos escuchar efectivamente, promover la participación de los niños, niñas y adolescentes, fomentar la equidad en el cumplimiento de sus derechos y trabajar articuladamente para lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!